Música Entrar en cualquier página web hace tiempo que no es cosa de adultos y con espacios como Biodiver en la página web de la Fundación Biodiversidad donde los niños pueden aprender divirtiéndose menos. Allí conocen a personajes como el oso Robin, la lincésa Mayú o el urugayo Paquito con los que viven diversas aventuras. Ahora llegan nuevos compañeros. Ahora hemos incluido tres nuevos juegos donde además se incorporan dos personajes nuevos que son un ferreret, que es un sapillo balear que está en peligro de extinción, que se llama Tomeu y una loba que se llama Lola. Con todos ellos se puede disfrutar coloreando, estimulando a los niños con pequeños rompecabezas o siguiendo las líneas de puntos buscando sorpresas. Además todos los años hacemos un CD recopilatorio de todos los juegos que hacemos para luego regalarlos y la verdad es que nos llegan muchos e-mails de profesores, que también los están utilizando para sus clases, para el colegio. Biodiveres, estadísticamente una de las secciones con más visitantes de toda la página.